Operación Triunfo 2018 ya está en marcha. Operación Triunfo 2018 ya ha empezado y se buscan aspirantes para la nueva edición. Tras el éxito rotundo de Operación Triunfo 2017, el programa se ha lanzado y ha decidido abrir de nuevo sus puertas en busca de nuevos aspirantes para la nueva edición de Operación Triunfo 2018. La página oficial del programa, ha sido la encargada de publicar, con un vídeo promocional, la preparación de los castings de la novena edición. En este vídeo aparece Amaya, la ganadora de la última edición, cantando una de las canciones que más la hizo triunfar, Check It Out. Te puede pasar a ti será el lema principal de esta nueva edición con la que los aspirantes pueden apuntarse en la página web. Por el momento, la fecha de estas pruebas se desconoce debido a que la cadena está centrada, por el momento, en Alfred y Amaya y su participación en Eurovisión. Lo que sí está previsto, es que esta nueva edición comience la segunda semana del mes de septiembre, fecha en la que tendrán elegidos a los próximos 16 aspirantes. Más sobre Operación Triunfo 2017. La metedura de pata de Aitana que se ha hecho viral, Luis y Cepeda. Noemi Galera revela el motivo real por el que eliminaron a Amaya de el número uno hace seis años. Aitana agradece a Cepeda que haya dado la cara por ella en la polémica de las fotos en bikini.